Quintero, senadora Freida Maribel Villegas, diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputada María Guillermina Alvarado Moreno, diputada Anita Sánchez Castro, senadora Imelda Castro Castro, diputado Elías Lisha, diputada María Pilar Lozano, diputado José Luis Montalvo Luna, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y diputada María Rosete Sánchez. Hay quórum, presidenta. Muchas gracias. En virtud de que hay quórum, pasamos al siguiente punto, que es la lectura del orden del día. Tenemos una orden del día muy extensa, que nos vamos a llevar un ratito en leerla. Nada más quiero verificar que todos la tengan en su poder, la orden del día. Entonces, yo quisiera y voy a ir diciendo en cada punto la información que me ha dado la Secretaría Técnica sobre que esos dictámenes fueron acordados por los asesores técnicos para omitir su discusión. Le ruego que si quieren reservarlos o hacerme alguna observación, me lo vayan diciendo para que procuremos aprovechar el de tiempo. Entonces, le ruego a la secretaria de lectura al orden del día. Con gusto. Como punto número uno, apertura de la reunión. Dos, registro de asistencia y declaración del quórum. Tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Cuatro, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cinco, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la senadora Verónica Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de que tome las acciones necesarias para terminar la construcción y equipamiento del Hospital de Especialidades en Acuña, Coahuila de Zaragoza, haciendo entrega del mismo para la atención de los derechohabientes de este municipio. Perdón, yo le pregunto a la secretaría técnica. En el caso de este dictamen, lo que habíamos acordado la senadora Alejandra Reynoso en representación del promovente del diputado Lenin es que en un solo dictamen se aprobarían ambos puntos de acuerdo. Si no está así, pues no lo dice el texto. En los resolutivos, es que es el punto de acuerdo, pero en los resolutivos sí viene igual. En los resolutivos está bien, así está. En ese caso, los dos promoventes plantearon lo mismo. En la sesión pasada dictaminamos uno y ahora dictaminaríamos otro, pero lo dictaminamos en un solo punto de acuerdo. Entonces, ese, por lo que entiendo, nadie lo reserva. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, quedaría para su votación en conjunto. Pasamos al punto seis. Punto seis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado César Agustín Hernández Pérez del Grupo Parlamentario de Morena que exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de la Secretaría de Salud para que formulen, apliquen, vigilen y evalúen políticas públicas para disminuir el consumo nocivo del alcohol en jóvenes y adolescentes. Por lo que entiendo, también se votaría en conjunto. ¿Alguien quiere reservarlo? Entonces, es votación en conjunto. Punto número siete, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados del Partido Parlamentario de la Revolución Democrática que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones dirigidas a proporcionar a los sistemas de salud estatales y en particular al Estado de Guerrero las vacunas necesarias para dar cumplimiento total al programa de vacunación de las niñas y los niños del país. Gracias. Me había comentado la diputada Guillermina que el senador Navarro tiene una observación sobre este punto, que ya tenía la información o algo, o lo quiere usted reservar, doctor. No, yo también me sumaría. Tiene dos puntos. Uno, el que exhorta a los estados de la República y a las diferentes dependencias a coordinarse y el dos, exhorta a la Secretaría de Hacienda para que dé pormenores a la Secretaría de Ciudad de Adquisición. Ese está en proceso ya la información de que nos la envíen. Yo solicitaría que únicamente nos quedáramos en el exhorto del punto número uno, en base a los… Entonces, lo reservamos. Lo reservamos. El punto número ocho. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado José Luis Montalvo Luna, del RU parlamentario del Partido del Trabajo, por el que la Comisión Permanente condena energéticamente las redadas en contra de los migrantes mexicanos que en días recientes inició el gobierno de los Estados Unidos en distintas ciudades de dicha nación. Asimismo, solicita al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus atribuciones, emita una nota diplomática solicitando el cese de dichas redadas y exigiendo el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos. Nadie lo reserva. Se votaría en conjunto. Presidenta, sé que no es el momento de procesar, pero valga la corrección de una vez. Me parece que es un error en la redacción porque dice condena enérgicamente. 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 Condena de las dos maneras. Muy bien. Yo he dicho que los condene enérgicamente. Pues sí, perfecto. Muy bien. Habrá que ver en los resolutivos, si ya está correcto. Sí está correcto. ¿Sí? En los resolutivos. Los revisas. Los revisas. Seguimos. Como punto número nueve, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Olga Yuliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y por el diputado Arturo Escobar Vega y Vega Conaval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento de Regeneración Nacional, que exhorta al Gobierno de la República y a los gobiernos de los Estados para que dentro del ámbito de sus competencias fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención del grave fomento de suicidio que afecta a la población de nuestro país, principalmente en población joven y en las entidades federativas con los índices de suicidio más altos. Sí. A propósito de la redacción, no sé, aquí dice y atención del grave fomento. No sé si la palabra fomento sea correcta, pues. Sí, fomento al suicidio. Habrá que ver, sí. Fomento al suicidio, no sé. A ver ese. Fomento al suicidio, sí, pero… De la grave intensificación del suicidio o del… fomento no cabe. Así es. De la grave intensificación. Perdón, les pregunto si este punto se reserva. La corrección. Sí. Porque los resolutivos sí. Sí, y lo corregimos también en los resolutivos. Es que los resolutivos no lo mencionan así. Sí, no mencionan así. Está bien. En realidad es el encabezado, el resolutivo está correcto. Pero sí revisar en el encabezado que entreguemos, que vaya correcto. Intensificación. Ok. Así es. Entonces, ¿se reserva o estaría en bloque? No, no, este… Bueno, es que relativo también a este punto. Más bien sería el alto índice de suicidios, en lugar de la palabra del grave fomento de suicidios. Sí, muy bien. Muy bien. La presión del alto índice. Es que el proemio no coincide con esto. El proemio nada más… Este es su síntesis, estuvo mal. Nada más… Senador. Yo sí propongo que… Se reserva. Ok. Reservamos el nueve. Sí. Seguimos. Pero lo está reservando, don Navarro. Sí. Sí. Punto número diez. Senadora. Perdón. Pero sí estoy a favor también que se reserve. Sí. Por eso. Sí. Sí. Se va a reservar. Sí. Sí. El punto número diez. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por su servidora del Uparlamentario del PAN y por la senadora Néstora Salgado García del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para que se lleven a cabo diversas acciones para homologar e implementar un protocolo de diagnóstico oportuno, atención adecuada para las y los pacientes con esclerosis múltiple y para que promuevan campañas de difusión sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento. Se vota en conjunto. Nadie lo reserva. Adelante. El punto número once del orden del día no fue distribuido, por lo que se retira, no está en sus carpetas, no les llevó a tiempo. Ok, retirado. Punto número doce. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta al gobierno federal a que instruya al secretario de Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, realicen una campaña de información y concientización a la ciudadanía sobre la aplicación de la prueba del tamiz neonatal a fin de garantizar el derecho a la salud de la primera infancia. No hay quien lo reserve. Se reserva para su votación en conjunto. Punto número trece. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade del Grupo Parlamentario Morena para fortalecer la educación secundaria, específicamente en lo referente a la formación del carácter, literacidad, talleres, hoy clubes, así como las matemáticas, y con esto garantizar la equidad y excelencia de la educación de los adolescentes. No hay quien lo reserve por lo que se considera para su votación en conjunto. Punto número catorce. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Anilú Ingram-Ballines del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a que continúe y refuerce las acciones y medidas tendientes a prevenir y disminuir el consumo de tabaco entre los adolescentes. La diputada Guillermina me hizo el favor de entregarme información sobre el tabaquismo. Solo pregunto si sostenemos el exhorto o si con esto nos damos por satisfechos. Si no tienen inconveniente, sostenemos el exhorto, pues no sobra. Entonces, lo votamos en conjunto. Sí. Punto número quince. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Armando Javier Certuches Suani del Grupo Parlamentario Morena para hacer un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México y a sus elementos que están representando un apoyo fundamental al gobierno del estado de Tamaulipas y de manera directa al municipio de Reynosa por el trabajo y servicio a sus habitantes derivado de la tormenta registrada el pasado mes de junio. En conjunto. Se considera para su votación en conjunto. Perfecto. Punto número dieciséis. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que en las escuelas públicas del Sistema de Educación Básica se otorguen desayunos gratuitos que aporten a la buena nutrición de los alumnos. Se considera para su votación en conjunto. Punto número diecisiete. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que exhorta al Ejecutivo Federal a nombrar al presidente y cuatro miembros titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. No sé si haya alguna observación. Si no es así, se vota en conjunto. Punto número dieciocho. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Fabiola Raquel Oya Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta a la Secretaría de Salud para que realice campañas de difusión sobre endometriosis, así como elaborar un registro único de las mujeres y niñas que padecen de esta enfermedad y a promover líneas de investigación sobre la endometriosis y, de ser el caso, impulse convenios internacionales para el tratamiento y atención eficaz. Se considera para su votación en conjunto. Punto número diecinueve. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y del mecanismo para el adelanto de las mujeres de las treinta y dos entidades federativas a implementar el programa educativo de prevención de embarazo adolescente en todas las escuelas, asimismo que remita a esta soberanía un informe pormenorizado del programa de prevención del embarazo adolescente. Perdón, yo para que pueda ser votado en conjunto sólo me gustaría que también exhortáramos a la Secretaría de Educación, porque si quieren que sea en todas las escuelas, pues es muy difícil. Aquí opinaría en la coordinación intersectorial que pudiera haber entre la Secretaría de Salud y entre la Secretaría de Educación Pública y entre la Secretaría de Educación Pública. En el resolutivo no mencionan a ninguna secretaría, está mejor el resolutivo. ¿Se lo muestras al doctor? Sí, lo mismo aquí se refiere al titular del Ejecutivo Federal y ya él determinará qué dependencia, ¿no? Sí, está mejor el resolutivo. ¿Está mejor el resolutivo? Está bien. ¿Sí? ¿Conjunto? Sí, el resolutivo está bien. Perfecto. Sí, se va el conjunto. Punto número 20. Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a dar continuidad a la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo a fin de contribuir a la prevención del delito de trata de personas contra este sector de la población. ¿Qué afecta a este sector de la población? Y le voy a dar una clase de gramática a quien haya hecho la síntesis. ¿Qué afecta a este sector de la población? ¿Qué afecta a este sector? Energética, energizante, espero. ¿Qué afecta a este sector de la población? ¿Qué afecta a este sector? ¿Qué afecta a este sector? ¿No se reserrará? No. ¿No se reserrará? comparecencias de los ciudadanos Carmen de la Soledad Moreno Toscano y Juan José Bremer del Martino como embajador extraordinario y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua y como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO respectivamente. Punto 22, presentación curricular y plan de trabajo de la ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano como embajador extraordinario y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua. Veintitrés, ronda de intervenciones por parte de los legisladores y de la compareciente de conformidad con el acuerdo aprobado previamente. Veinticuatro, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento de la compareciente. Veinticinco, presentación curricular y plan de trabajo del ciudadano Juan José Bremer de Martino como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Veintiséis, ronda de intervenciones por parte de legisladores y del compareciente de conformidad con el acuerdo aprobado previamente. Veintisiete, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifique el nombramiento del compareciente. Veintiocho, asuntos generales. Veintinueve, clausura de la reunión. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Les recuerdo a nuestros colegas legisladores que desahogaremos el capítulo de dictámenes de la orden del día hasta las seis de la tarde para pasar a las comparecencias. Le ruego a la secretaría someta consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa para la aprobación del orden del día, considerando como fue dado su lectura a favor de manifestar levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Le ruego consulten lo relativo al acta de la sesión anterior. En virtud de que ha sido distribuida el acta de la sesión anterior, les solicito si están de acuerdo en que se ponga a votación sin darle lectura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se dispensa. Se dispensa la lectura. ¿La puede someter a votación? Quienes estén por la afirmativa para la aprobación del acta de la sesión anterior, sirvase manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias. En virtud del acuerdo previo en el momento de la lectura del orden del día, someto a su consideración para la votación en conjunto de los siguientes puntos de acuerdo, tal y como están en los dictámenes presentados, el punto cinco, el punto seis, queda reservado el punto siete, el punto ocho, el punto nueve con la corrección alto índice, pero se reservó el punto nueve, el punto diez se vota en conjunto, el punto doce se vota en conjunto, el punto trece se vota en conjunto, el punto catorce se vota en conjunto, el punto quince se vota en conjunto, el punto dieciséis se vota en conjunto, el punto diecisiete se vota en conjunto, el punto dieciocho se vota en conjunto, el punto diecinueve se vota en conjunto, el punto El punto 20 se vote en conjunto. Son los dictámenes que sometemos a consideración de esta honorable comisión para su votación en conjunto. Le ruego a la secretaria de lectura a los puntos de acuerdo respectivos. Empiece la diputada Soraya con el dictamen número 5, que es el relativo al hospital de especialidades en Acuña. Doy lectura al acuerdo resolutivo de este dictamen. Acuerdo primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las entidades federativas a implementar acciones coordinadas y dirigidas a proporcionar a todos los centros de salud. Perdón, perdón, perdón. Se reserva para su votación en conjunto. Pasamos al siguiente dictamen. Acuerdo único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias refuercen las políticas públicas dirigidas a disminuir el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes. Pasamos al siguiente dictamen que es el número 8, si no me equivoco. Acuerdo único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa y apoyo a con nacionales que se encuentren en los Estados Unidos de América derivadas del reciente endurecimiento de la política migratoria de ese país. Afortunadamente. Adelante. Me procedo a dar lectura al punto 10 de la orden del día. El resolutivo quedó en los siguientes términos. Acuerdo primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a sus homólogos en las entidades federativas, que promuevan campañas de difusión sobre los síntomas, la importancia de su diagnóstico temprano y el tratamiento de la esclerosis múltiple. Acuerdo segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se considere la asignación de recursos presupuestales para cubrir los costos del diagnóstico, tratamiento y la atención de las personas pacientes con esclerosis múltiple en el sistema público de salud. Acuerdo tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan programas y acciones que fomenten la inclusión de las personas que viven con esclerosis múltiple como parte de sus políticas públicas. Se reserva para su votación en conjunto. Procedo a dar lectura al acuerdo del punto 12. Acuerdo primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo una campaña de concientización sobre la importancia de aplicar la prueba del tamiz neonatal a los recién nacidos a fin de garantizar el derecho a la salud de la primera infancia. Acuerdo segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud remita esta soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales siguientes a la aprobación del presente acuerdo un informe sobre la aplicación de la prueba del tamiz neonatal que se ha realizado en las distintas dependencias de entidades de la administración pública que conforman el Sistema Nacional de Salud durante el año 2018 y de enero a julio de 2019. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Procedo a dar lectura al acuerdo del punto número 13. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a que en conjunto con los trabajadores de la educación y los padres de familia se fortalezca la educación en los niveles secundaria, específicamente la literacidad, talleres o clubes, así como las matemáticas y con esto garantizar la equidad y excelencia de la educación de las y de los adolescentes. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Procedo a dar lectura al acuerdo resolutivo del punto 14. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional contra las Adicciones a continuar y de ser el caso reforzar las acciones, estrategias y campañas de prevención sobre el consumo de tabaco que informen a la población sobre los riesgos en la salud que implica dicho consumo, con especial énfasis en el ámbito escolar, así como los mecanismos de denuncia en caso de venta de cigarro a menores de edad por establecimientos fijos como en vía pública. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Doy lectura al acuerdo resolutivo del punto 15 del orden del día. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite un reconocimiento público a la Secretaría de Marina Armada de México y a sus elementos por el apoyo fundamental al gobierno del estado de Tamaulipas y de manera específica al municipio de Reynosa por el trabajo y servicio a sus habitantes derivado de la tormenta registrada el pasado mes de junio. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Doy lectura al acuerdo resolutivo del punto 16. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus homólogos en las entidades federativas para que se fomenten estilos de vida saludables en los programas de alimentación que se lleven a cabo en las escuelas públicas del sistema de educación básica y se considere que los desayunos escolares gratuitos contengan un alto contenido nutricional. Se reserva para su votación en conjunto. Doy lectura al siguiente acuerdo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que tenga bien designar al presidente y cuatro miembros titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en cumplimiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de salvaguardar los derechos de los deportistas mexicanos. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Doy lectura al acuerdo único del punto 18. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que considere la implementación de campañas de difusión sobre la endometriosis, la elaboración de un registro estadístico de las mujeres y niñas que padecen dicha enfermedad con la finalidad de recabar datos oficiales, promover líneas de investigación sobre la endometriosis y de ser el caso impulse convenios con organizaciones públicas y privadas que proporcionen tratamiento y atención. ¿Es cuánto? Se reserva para su votación en conjunto. Procedo a dar lectura al acuerdo único del punto 19. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos federales y de las entidades federativas a fortalecer de manera coordinada el programa de prevención del embarazo adolescente con énfasis en los centros escolares y remitan a esta soberanía en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo un informe sobre las acciones que lleven a cabo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a dar continuidad a la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo a fin de contribuir a la prevención del delito de trata de personas que afectan a este sector de la población realizando un análisis y en su caso las adecuaciones que considere pertinentes. Se reserva para su votación en conjunto. Hemos concluido la lectura de los resolutivos de los puntos de acuerdo que esta comisión determinó se votaran en conjunto, por lo que solicito respetuosamente a la Secretaría tenga a bien tomar la votación nominal de nuestros colegas legisladores sobre todos los puntos de acuerdo a los que les ha dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, perdón, aprobado. Sírvanse a manifestarlo de derecha a izquierda, por favor. Anita Sánchez Castro, a favor. María Rosete, a favor. Elías Lisha, a favor. Pilar Lozano, a favor. Alejandra Noemí Reina Sánchez, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Sandoval Flores Requinaldo, a favor. Imelda Castro, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabia, a favor. La de la voz, a favor. Se aprueba de manera unánime, presidente. Aprobados por unanimidad y en los términos expresados por los dictámenes, los puntos de acuerdo a los que hemos hecho referencia. Comuníquese. Pasamos a la discusión de los puntos de acuerdo reservados. Vamos a empezar por el primer punto de acuerdo reservado y le ruego a la secretaria Reynoso, dé lectura al punto de acuerdo número siete, reservado. ¿Sólo en los resolutivos? Y bien la materia, ¿no? Con gusto, senadora presidenta. Es un punto de acuerdo, el proyecto de dictamen como punto de acuerdo presentado por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar acciones dirigidas a proporcionar a los sistemas de salud estatales y, en particular, al Estado de Guerrero, las vacunas necesarias para dar cumplimiento total al programa de vacunación de las niñas y niños del país. ¿Es cuánto, presidenta? ¿Y los acuerdos? ¿En virtud le sigo? Sí. ¿En virtud? Y en virtud de que fue distribuido el proyecto de dictamen anteriormente y se encuentra en sus carpetas, consulto a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y damos únicamente lectura a los resolutivos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. ¿Se dispensa? Doy lectura al resolutivo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las entidades federativas a implementar acciones coordinadas y dirigidas a proporcionar a todos los centros de salud y hospitales del país las vacunas necesarias para dar cumplimiento al programa de vacunación de las y los niños a nivel nacional. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público remitan a esta soberanía en un plazo no mayor a 15 días a partir de la aprobación del presente acuerdo, un informe sobre los procesos de compra de vacunas que se encuentran en curso en el actual ejercicio fiscal, así como las medidas que estén adoptando para garantizar su abasto en todos los centros de salud y hospitales del país. ¿Es cuánto? ¿Había solicitado el uso de la palabra el senador Navarro? Sí, en la actualidad, presidenta, gracias. Existe lo que debemos evitar, un alarmismo por casos de sarampión que son importados seis casos hasta el mes de agosto en el país. Creo que México se aprecia de tener una política pública en materia de vacunación bastante exitosa. Tiene la importación, la compra y la producción a través de Birmech, una empresa paraestatal que garantiza las vacunas en todo el territorio nacional. Para evitar un brote epidémico de cualquier inmunoprevenible se necesita una cobertura de más del 95 por ciento o no menos de 300 mil casos en el caso particular de México, situación que está muy alejada. Pero además, insisto, está la Secretaría de Salud Federal y las estatales, estatales atentas a que se encuentre la cobertura completa y que encuentren también en el caso particular de la triple viral que incorpora la vacuna contra el sarampión, a la vacuna contra la rubiola y a la vacuna contra la parotiditis, que se encuentre en cantidades suficientes. Hoy en día la Secretaría de Salud ha hecho la adquisición de más de tres millones, de más de tres millones de dosis que en un mes aproximadamente ya estarán en el territorio nacional, aparte de las que ya actualmente se encuentran, para generar un abasto suficiente en el país. Por lo tanto, yo propongo, presidenta, nos pudiéramos únicamente quedar en el caso, proponemos los legisladores de Morena, pudiéramos únicamente contemplar la propuesta número uno del dictamen y no la segunda, que inclusive ya solicitamos información en semanas pasadas a la Secretaría de Salud y, en consecuencia, la Secretaría de Hacienda también. La propuesta del senador Navarro es suprimir el segundo resolutivo del dictamen a efecto de que únicamente quede el punto de acuerdo con el primer resolutivo del dictamen. Se consulta con… quiere intervenir la senadora Alejandra Reynoso, tiene el uso de la palabra. A mí me parece que, como está presentado el punto de acuerdo y sus resolutivos, en realidad no está generando ninguna alarma ni ninguna alerta, simplemente es solicitar la información. Y lo digo con mucho respeto, doctor Navarro, porque incluso hay documentos de la propia Secretaría de Salud cuando se remite el caso, no de los casos importados, sino se habla de la niña, de la bebé de 11 meses del caso de Ecatepec, que ese no fue importado, el caso de Sarampión. Pero no se refiere en el punto de acuerdo específicamente ni a una enfermedad, sino entiendo que esto obedece a lo que el propio Secretario de Salud de Guerrero declara del desabasto de vacunas. Y además hay que decirlo y hay que ser muy honestos, sí hay un desabasto de vacunas. En la propia ficha de la Secretaría de Salud, que tengo el documento que emitió la Secretaría de Salud y que lo circuló a todas las entidades para que se pusiera especial atención, declaran que desde el mes de marzo no hay vacunas en el Estado de México y está en un documento oficial, no lo digo yo. Y que conforme vamos viendo cada día, nos encontramos con más entidades que están diciendo faltan vacunas. Y no me voy a las entidades en la Ciudad de México, al menos hasta hace 15 días sólo tenían 15 dosis, 15 dosis y en el Instituto Nacional de Pediatría, porque en los centros de salud no había vacunas. Entonces, yo creo que qué bueno que esté en proceso y que no sobra que nos manden la información. Por eso yo pediría que no se quitara el segundo resolutivo y conste, que no es un punto de acuerdo mío, porque el mío será presentado mañana, pero que vean ese sentido porque todos los días hay una entidad diferente. Entonces, yo creo que no sobra, si ya se está haciendo qué bueno, pero lo mejor es tener la información y si ya la tuviéramos lo podríamos eliminar. Pero al no tener nosotros ese informe, yo sí consideraría que se mantuviera, porque podemos enumerar los estados que han ido alzando la voz en este caso. No solamente es Guerrero, que incluso esto se refiere a Guerrero, pero que ya han sido muchos estados, entre ellos Estado de México, entre ellos Chiapas, entre ellos los propios institutos, que si no lo mandan en comunicados de prensa, sí podemos ir a investigar en los centros de salud de la Ciudad de México y no va a haber vacunas, no hay vacunas. Entonces, yo creo que vale la pena, doctor, que como Poder Legislativo ejerzamos nuestra facultad y le solicitemos la información a la Secretaría de Salud y Hacienda y que nos manden para tener la tranquilidad de que lo que hoy es una preocupación, mañana no sea una alerta. Gracias. Gracias, senadora. Ahora, el diputado Reginaldo Sandoval. Miren, yo comparto la preocupación del senador en el sentido de que debemos de coadyuvar a que la política pública tenga efectos positivos y lo que nos genera alarma o lo que nos genera preocupación, que en lugar de contribuir a la política pública, a que se lleve a cabo correctamente, contribuimos a que haya inquietud, que mandemos una percepción de que este poder está preocupado por el desabasto de vacunas, que creo que en términos, comparto la explicación que da el doctor, en términos generales, está cubierto, porque es un tema… El subsecretario declaró que no hay. Bueno, pues el subsecretario no tendrá los datos correctos, pero yo comparto la preocupación del doctor en el sentido de que debe tener otros datos. Yo comparto la preocupación del senador en el sentido de que si un punto de acuerdo que vaya en ese sentido sí va a generar preocupación en la población y nos puede generar una alarma que la provoquemos innecesariamente. Pidió la palabra la diputada Anita Castro. ¿Puedo hacer usted, senador? Gracias. Tenga la seguridad, amiga senadora Numi Reynoso, que vemos la salud y en particular la de los niños en caso particular con mucha responsabilidad y con mucha honestidad, con mucha honestidad. México no presenta un caso autóctono desde 1995. Puede haber casos aislados. Mire, el año pasado en Europa se presentaron 295 mil casos. Van este año en Europa 90 mil casos, perdón, 290 mil en el mundo, este año van 90 mil en Europa y alrededor de 160 mil en el mundo. Insisto, la cobertura de vacunación en el país esté garantizada. Yo le pediría que con el punto primero pudiéramos exhortar a la coordinación sectorial, porque hemos balanceado históricamente la vacunación en el sistema de salud de México cuando los servicios de salud estatales no tienen, los tiene el Seguro Social o los tiene el Issste o algunas otras instituciones del sector público, lo que hace tener hoy en día un programa exitoso que debe ser sustentable, que debe ser sostenido. Yo por eso solicito, insisto en que únicamente el punto primero, la propuesta primera, pudiéramos votar a favor y pudiéramos anular, sacar de la propuesta la segunda que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda. Gracias. Tiene la palabra la diputada Anita Castro. Gracias, senadora presidenta. Cuna, para unirme a la propuesta del senador y para comentar acerca de lo relativo con lo que son las vacunas. Nuestro presidente como tal ya tiene contemplado como para ir subsanando lo que es el problema con alrededor de 3.8 millones de vacunas de doble, triple viral. que esto serviría para lo que son enfermedades como el sarampeón, rubeola y parotiditis. Y que por lo tanto empieza a recubrir lo que es en este sentido los estados de Guerrero, Guanajuato, paulativamente los que se encuentran en un alto índice del problema epidemiológico. Entonces, ¿qué significa esto? Que por lo tanto ya se están tomando estrategias precisamente para ir solventando el problema que tenemos. Es cuanto, senadora. Muchas gracias. La senadora Reynoso. Sí, nada más un último comentario, porque entiendo que esto por mayoría de Morena se va a aprobar como lo están pidiendo. Y miren, no es la primera ocasión que se niegan a que se pida información al Ejecutivo. Si recordamos en esta misma comisión en un punto de acuerdo que era referente a educación y donde le pedíamos que Hacienda nos informara del presupuesto, cuánto se había aprobado y cuánto se había ejercido, y era algo relativo a solicitarles información. Y el argumento fue que esté en internet, que lo busque el diputado que lo está solicitando. Y en lo que se está haciendo, el segundo resolutivo, si lo leemos, lo que pide es información. Y la información no genera alerta, al contrario, genera tranquilidad y certidumbre y certeza de las decisiones. Entonces, sólo quiero dejar constancia que solicitar información al Ejecutivo es parte de nuestras facultades como poder legislativo y que yo creo que pedirle a la Secretaría de Salud y Hacienda que nos informen los procesos de la compra de vacuna, que hay que decirlo, el subsecretario de Salud declaró que no habría vacunas sino hasta el mes de noviembre. Ni siquiera es cosa que estemos afirmando nosotros y que no lo dice tampoco el resolutivo que pueda causar alguna alerta, sino solamente que nos informe sobre los procesos de compra de vacunas que se encuentran en curso en el actual ejercicio fiscal, así como las medidas que se están adoptando para garantizar el abasto. Es información lo que se pide, no es otra cosa. Me parece que lo lógico es que esto saliera como está planteado y que en verdad, compañeros y compañeras de Morena, no nos neguemos a solicitarle información al Ejecutivo, cualquiera que sea necesario para que los mexicanos estén enterados, creo que es nuestra responsabilidad y nuestra facultad lo que estamos haciendo. Entonces, en determinado momento, si se omitiera, evidentemente, el segundo resolutivo, pues no podríamos nosotros aprobar el que se omita, el pedir información que creo que no tiene absolutamente nada de malo, que informe el Ejecutivo al Legislativo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias. El diputado Luisa. Gracias, Presidenta. Yo creo que nos tiene que generar reflexión las posturas que se han vertido, porque pareciera que se pretende justificar que existe el abasto, como si la realidad dejara de existir en el momento en el que aquí hacemos mención a las posibles acciones que está realizando el gobierno federal. A ver, el resolutivo segundo de ninguna manera señala, de ninguna manera insinúa que exista el desabasto. Ese es el que se topan las personas todos los días. Y, perdón, pero yo no creo que una solicitud de información del Poder Legislativo genere una gran alerta entre la sociedad, como si todo México estuviera detenido en este instante, esperando que en esa resolución se encuentre la certeza sobre la existencia o no de las vacunas. Creo que a veces nos gana un poco esta sensación de ser los protagonistas de absolutamente todo en la vida nacional. Creo que el hecho de que el Poder Legislativo solicite esta información también nos da certeza a todos de qué es lo que realmente está sucediendo, para no venir aquí a decir que un subsecretario de la materia tiene otros datos. Pues eso sería gravísimo, porque sin tener la información, afirmamos que el que se equivoca es el subsecretario, pues entonces yo no sé qué cosas estamos dispuestos a justificar. El resolutivo segundo es clarísimo, hace referencia a nuestra facultad de solicitar un informe sobre los procesos que se tienen en relación a la compra de vacunas que se encuentran en curso. Lo lamentable sería que no existan procesos de compra en curso y que esa fuese la preocupación, pero yo creo que es a las autoridades a quienes les corresponde emitir este informe y bueno, tener todo certeza para no estar generando ni especulación en la acusación, ni fanatismo en la defensa. Sí, tiene usted razón la posición y usted y la senadora de Morena ya la hemos planteado. Hay varios y varias legisladores que tienen una amplia experiencia legislativa y yo nunca en mi vida legislativa, que no es poca, había visto tantos puntos de acuerdo en información al Poder Ejecutivo. Nunca lo había visto, nunca, nunca. Sí, estuve las 57, 58, 59, 60 y el día de hoy. Nunca había visto tantos puntos de acuerdo. Pero el siguiente periodo ordinario, sin duda, estará vinculado al debate que se va a dar de manera natural sobre la nueva propuesta del modelo de salud. Ya hace unos días, el exsecretario Julio Fren, rector de la Universidad de Miami, con un perfil epidemiológico muy diferente al que tenemos en el país, ellos han tenido un brote mayor al que tiene México, de casos aislados, más de 430 casos hoy en día. mencionaba que en la actualidad estaba desdeñando que con el modelo de salud actual se había logrado una cobertura vacunal extraordinaria. No, no, se mentiría. Estuvimos nosotros presentes en la cumbre de la UNICEF, en la cual México tenía el 60 por ciento de cobertura, y a partir de entonces se empezó a trabajar y a peregrinar para llegar a los niveles óptimos que hoy en día se tienen y que el actual gobierno tiene todo el compromiso de sostener. Por eso nosotros solicitamos respetuosamente se pudiera considerar la propuesta que el grupo parlamentario de Morena hace. Muchas gracias. Muchas gracias. La diputada Lozano. Muchas gracias, presidenta. A mí sí me gustaría que se quedara, como lo comenta la senadora Reynoso, sí me gustaría que se dejara así. Y un dato importante, inclusive la nota salió el día de hoy, y Ruy López, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del Senaprese, hoy en una entrevista dijo que había un desabasto de vacunas contra el sarampión en los estados de Guanajuato, Querétaro, Durango y Guerrero. Entonces, creo que la información finalmente nos sirve a todos. O sea, coincido con la senadora. Creo que este es un tema de solicitar la información, qué pasa con las vacunas. Sabemos que el esquema nacional de vacunación es de 14 vacunas, tal vez se va a modificar, pero si ahorita ese esquema sigue vigente, lo único que se requiere es la información. O sea, saber qué pasa con esas vacunas, si realmente hay un desabasto, porque si no aquí el titular del Senaprese pues también estaría dando otras cifras que tal vez no sean las mismas. Entonces, yo creo que la manera de salir de este tema de si tenemos otras cifras o el subsecretario de otras cifras, o inclusive el de Senaprese el día de hoy está haciendo otra declaración, pues yo por eso veo la verdad positivo el que se continúe con el resolutivo. Muchas gracias, presidente. Con la diputada Soraya Pérez Munguía, a menos que haya la solicitud de otra intervención, cerraríamos el debate. Con su permiso, presidente. Como ustedes saben, compañeros, este punto de acuerdo fue suscrito también por diputados del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional y por supuesto que nos parece importante que se solicite el informe. De hecho, me sumo a lo que comenta el diputado Elías Minchen, que sería más bien un signo de alerta el que se elimine el informe por parte del grupo mayoritario. Yo quiero decirles que hace unos días estuve en el centro de salud de mi municipio, en Cárdenas, Tabasco, y el subdirector del centro de salud muy preocupado me mencionó el enorme desabasto de medicamentos, entre ellos de las vacunas. Fue apenas hace unos días en mi municipio. Por eso me parece bien importante esclarecer las diferentes versiones que hay con respecto a este tema y pues bueno, que no le tengamos temor a solicitar información. Al contrario, creo que eso nos puede ayudar a todos a saber que se están haciendo las cosas de manera correcta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le quiero dar la bienvenida a la senadora Freida Maribel Villegas Canché y a nuestro compañero diputado Bernabé. Les voy a proceder primero sometiendo a votación si es de admitirse la proposición del senador Navarro de retirar el segundo resolutivo del acuerdo en discusión. Esta será una votación económica. En el caso de que alguien lo requiera, la podríamos hacer nominal o en el caso de haber duda de la misma. Y en segundo lugar, someteremos a votación el resolutivo como haya quedado en función de la votación primera. Les ruego en votación económica se sirvan manifestar si es de aceptarse la propuesta del senador Navarro de suprimir el resolutivo segundo del proyecto del dictamen. Quienes estén por afirmativa de aceptar la propuesta del senador Navarro, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa abstenciones, se acepta la propuesta del senador Navarro de suprimir el resolutivo segundo del dictamen. En tal virtud le ruego a la secretaría someta a votación nominal el resolutivo primero del acuerdo que estamos discutiendo. Con gusto, presidenta. ¿Como resolutivo único? Como resolutivo único. Nominal. Nominal, sí. Si empezamos, por favor, del lado derecho. Pero si le damos lectura. Lectura como quedaría. Sería único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las entidades federativas a implementar acciones coordinadas y dirigidas a proporcionar a todos los centros de salud y hospitales del país las vacunas necesarias para dar cumplimiento al programa de vacunación de las y los niños a nivel nacional. Es cuanto. Con gusto. Comenzamos por el lado derecho. Por favor, estoy diciendo nombre y sentido del voto. Anita Sánchez Castro a favor. María Rosete a favor. Por considerarlo mediocremente insuficiente, Elías Lich en abstención. Pilar Lozano McDonald en abstención. Beatriz Paredes abstención. Soraya Pérez en abstención. Aprobado por mayoría el punto de acuerdo relativo a la recomendación en torno a las vacunas que requiere la niñez mexicana. Compañeras y compañeros, pasaremos ya a la etapa de comparecencias. ha quedado. Ha quedado en la agenda de esta sesión que declaramos en la parte de los dictámenes en receso para pasar a las comparecencias. Por lo que le ruego a la Secretaría de Lectura al acuerdo para normar las comparecencias. Con gusto, presidente. La segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del primer año legislativo, con fundamento en el artículo 78, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de las y los integrantes de la Comisión el siguiente acuerdo por el que se establece el procedimiento para las comparecencias de los ciudadanos designados por el titular del Ejecutivo Federal como embajadores de México en la República de Nicaragua y como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, respectivamente. Acuerdo primero. El objetivo del presente acuerdo es establecer por única ocasión las normas para desahogar las comparecencias de los ciudadanos Carmen de la Soledad Moreno Toscano y Juan José Bremer de Martino, designados por el titular del Ejecutivo Federal respectivamente como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua y embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París, Francia. Acuerdo segundo. Cada comparecencia se realizará ante la comisión de la siguiente manera. Primero, presentación por parte del compareciente hasta por 15 minutos. Segunda, siete intervenciones, una por cada grupo parlamentario acreditado en la comisión con una duración de entre tres y cinco minutos. Tres, respuesta del compareciente hasta por 10 minutos. Segunda, ronda de intervenciones hasta por tres minutos de un integrante de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Morena. Y finalmente, intervención del compareciente hasta por cinco minutos. Acuerdo tercero, la discusión en su caso aprobación del dictamen se hará una vez terminada la comparecencia del designado embajador. Acuerdo cuarto. El presente acuerdo estará en vigencia desde el momento de su aprobación dado en la Ciudad de México a los 30 días del mes de julio de 2019. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretaria. Le ruego someta a votación el acuerdo. Consulto a los integrantes si se aprueba el acuerdo para el procedimiento del desahogo de la comparecencia. Quienes que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Se aprueba, señora presidenta. Muchas gracias. En consecuencia, le solicito atentamente a la senadora Imelda Castro Castro, al diputado Reginaldo Sandoval Flores, a la diputada María Rosete y al diputado Lisha nos hagan el favor de introducir a este recinto a la embajadora Carmen Moreno. Aprobado el acuerdo por los integrantes y las integrantes de esta segunda comisión de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública de la comisión permanente, se procede a las comparecencias respectivas. En primer lugar, estaremos escuchando a Carmen de la Soledad Moreno Toscano, quien ha sido designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Nicaragua. La embajadora Moreno ha representado a México en numerosas reuniones internacionales sobre asuntos políticos, económicos y sociales. ha participado en las negociaciones de la Convención sobre prohibiciones o restricciones de ciertas armas convencionales que pueden tener efectos crueles e indiscriminados. Inició y fue coordinadora del programa de prevención de conflictos y negociación en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para la Migración en el año 2003 y miembro latinoamericano del grupo de 10 asesores del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reforma de la Organización esto en el año 2002. En 1994 fue nombrada como la primera mujer embajadora eminente de México y ha coordinado el grupo de los 77 para Asuntos Económicos en 1983 y su vocera para Deuda y Desarrollo en 1984. Parte del perfil académico y profesional de la embajadora Carmen de la Soledad Moreno Toscano. Asimiló también como parte de su trabajo en relación con su experiencia laboral actualmente es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos la OEA también ha fungido como directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas. Lo invitamos a continuar en la señal del canal del Congreso. La cordial bienvenida a esta segunda comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente y esta es una comparecencia normada por nuestro ordenamiento constitucional. En ese sentido le ruego atentamente a todos los presentes y todas las presentes se pongan de pie. Ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano Protesta usted decir verdad en la información que exponga esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados senadoras y diputadas integrantes de la misma si así lo hiciera que el Congreso se lo reconozca y si no que se lo demande pueden tomar asiento solicito a la Secretaría de lectura al currículum de la compareciente con mucho gusto presidente Carmen Moreno Toscano es internacionalista y diplomática ha impartido cursos y conferencias sobre política exterior de México derechos humanos igualdad de género y derechos de las mujeres es licenciada en Relaciones Internacionales del Colegio de México fue embajadora de México en Costa Rica y en Guatemala y representante permanente de México ante la OEA fue subsecretaria de Relaciones Exteriores para Naciones Unidas África y Medio Oriente y participó en numerosas reuniones internacionales sobre cuestiones económicas políticas sociales de derechos humanos y de medio ambiente en Naciones Unidas fue coordinadora del grupo de los 77 para Asuntos Económicos y su vocero para deuda y desarrollo fue la única latinoamericana en el grupo de 10 asesores del secretario general Kofi Annan para la reforma de la ONU como embajadora de México en la OEA fungió como presidente del Consejo Permanente de la Comisión de Seguridad Hemisférica y del grupo de trabajo que elaboró la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas Municiones Explosivos y otros materiales relacionados en la UNAM dirigió el programa de prevención de conflictos en el CICH fue directora del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Promoción de la Mujer designada por Kofi Annan en 2003 y en la OEA ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres desde 2009 ha sido consejera ciudadana para migración y miembro del Consejo Consultivo de la CNDH electa por unanimidad en el Honorable Senado de la República y reelecta de la misma manera fue la primera mujer designada embajadora eminente de México recibió el premio Elvia Carrillo otorgado por el Honorable Senado de la República la Legión de Honor de la República Francesa en grado de Caballero la Orden Juan Mora Fernández en grado de Cruz de Plata y la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz es cuanto presidente muchas gracias compañeras y compañeros legisladores para esta comisión es muy grato recibir a una de las mujeres diplomáticas más destacadas de nuestro país y será un honor escuchar sus palabras en esta comparecencia señor embajador Moreno la comparecencia de quienes se presentan ante esta comisión para expresar su programa de trabajo a consideración de los legisladores para merecer la ratificación de la comisión permanente tiene la siguiente mecánica una intervención inicial del compareciente de la compareciente hasta por 15 minutos posteriormente una intervención de cada uno de los grupos parlamentarios integrantes de esta comisión una respuesta de la compareciente hasta por 10 minutos posteriormente una réplica de tres de los grupos parlamentarios y finalmente una participación de cierre de cinco minutos en ese sentido le damos entrada a su primera intervención hasta por 15 minutos muchas gracias presidenta muy buenas tardes a todos y a todas distinguidos miembros de esta comisión parlamentarios distinguidos de México para mí es un honor dirigirme a ustedes para exponer brevemente mi plan de trabajo como embajadora de México en Nicaragua y para solicitarles su beneplácito e indicaciones en el marco de los principios de nuestra política exterior y de nuestras leyes defender y promover los intereses de México y proteger a los mexicanos en ese país serán los dos ejes que marcarán mi actuación Centroamérica como todos ustedes saben es una zona estratégica para México y tiene una especial prioridad al ser el escenario de la primera iniciativa internacional de este gobierno el plan de desarrollo integral para tres países de la región dentro de esa región Nicaragua tiene un sitio estratégico al estar en el centro y ser el cruce necesario por tierra entre el norte y el sur de Centroamérica entre Honduras al norte y Costa Rica al sur podemos además trazar la relación con México a la época precolombina ya que hasta allá llegaron los aztecas y el náhuatl es el origen de muchos nombres locales y aún se habla en algunas zonas indígenas nuestra relación diplomática se remonta a 1831 con la designación de nuestro primer enviado a Centroamérica las relaciones entre México y Nicaragua han sido en general positivas y parte importante de mi tarea será volverlas a poner en los mejores niveles es decir nuestra relación debe ser positiva debe ser constructiva y debe ser de beneficio para ambos países los mexicanos en Nicaragua fluctúan en número en este momento hay registradas solamente 159 personas en la embajada pero la cifra ha ido de 594 en 2017 y 1646 en 2016 México es el segundo inversionista en Nicaragua y tenemos 44 empresas en el país entre ellas muchas muy conocidas como CEMEX Lala Su Carne de Acero Claro Bimbo Gruma Signa y Marco el apoyo y la protección a los mexicanos y a las empresas mexicanas va a ser parte importante de las actividades de la embajada si es que yo llego a encabezarla tengo además la intención de vincular a los mexicanos que viven en Nicaragua con el proyecto de la red global MX que propiciará alianzas entre mexicanos y proyectos de investigación y también con la plataforma MEXAS en que se busca contar con información de los mexicanos que se inscriban voluntariamente y proporcionen sus perfiles y propiciar intercambios investigaciones empresas y oportunidades de empleo seguramente todos ustedes saben porque ha salido en la prensa en muchas veces que Nicaragua se encuentra en una crisis política que le ha costado mucho desde el punto de vista económico ya que pasó de un crecimiento de 4.8 en promedio de 2013 a 2017 a 1.5 en 2018 y con unas señales preocupantes y con proyecciones económicas negativas para 2019 el acceso al crédito internacional que es muy importante para cualquier proyecto de desarrollo está afectado en el caso de Nicaragua por la NICA Act expedida por el Congreso norteamericano en enero de 2018 y que pide se instruya a los negociadores norteamericanos en el Banco Mundial y en el BID a que se opongan a la aprobación de créditos para Nicaragua esto será una fuerte limitante al desarrollo de Nicaragua y también para las posibilidades de nuestras empresas creo que habrá que buscar fuentes no tradicionales dispuestas a participar en los proyectos con ese país alguna de las empresas mexicanas con la que he establecido ya contacto me ha dicho que han tenido problema para que los bancos mexicanos decidan darles a ellos avales para sus inversiones en Nicaragua creo que el Banco Centroamericano de Integración Económica el BESIE y la Corporación Andina de Fomento CAF pueden ser buenas opciones y algunos países desarrollados que también tienen programas de cooperación y de crédito pueden ser unos socios en este esfuerzo para resolver la crisis política la comunidad internacional ha apoyado un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición integrada principalmente por Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco que ha sufrido diversas interrupciones pero que ha propiciado la liberación del primer grupo de presos políticos y posteriormente el gobierno emitió una cuestionada ley de amnistía y continuó liberando a otros presos políticos llevan 598 la oposición señala que aún faltan más o menos 80 personas el diálogo político busca acuerdos en diversas áreas los temas son verdad justicia reparación y no repetición por un lado y por otro el fortalecimiento de la democracia y las reformas electorales actores internacionales de distinta índole han intervenido como testigos o promotores del diálogo y se realiza actualmente un gran esfuerzo para reactivarlo Nicaragua flexibilizó su posición y aceptó enviados de Estados Unidos de la OEA de los eurodiputados pero no se ha solucionado este problema todavía la embajada deberá seguir atentamente el desarrollo del diálogo con objeto de mantener bien informada a nuestras autoridades y a todos ustedes en caso de que así lo consideren un asunto de especial interés para México en la región de Centroamérica es la migración que eso ya es como diríamos algo en el que todos estamos involucrados los nicaragüenses han tenido una migración histórica y revolvente hacia Costa Rica han ido y regresado a Costa Rica la industria de la construcción y los servicios domésticos de ese país tradicionalmente han estado en manos de nicaragüenses pocos son los que migran hacia el norte no obstante en el año de 2019 ya ha habido mil ochocientos mil ochocientos cuarenta y un nicaragüenses que se han presentado ante el Instituto Nacional de Migración en México de ellos cuatrocientos veintiuno son menores se les han otorgado ciento ochenta y nueve tarjetas de residente temporal doscientas cuatro de residente permanente setecientas treinta y cuatro de visitante por razones humanitarias y se han devuelto novecientos noventa y cuatro personas y setecientas noventa y cuatro en retorno asistido al mes de junio de dos mil diecinueve mil doscientos cuarenta y dos nicaragüenses han solicitado refugio en México cabe señalar que entre dos mil trece y dos mil dieciocho solamente setenta y cinco nicaragüenses fueron reconocidos como refugiados y mil cuatrocientos ochenta recibieron protección complementaria el total de dos mil trece a dos mil dieciocho fue este este número la embajada va a continuar atenta e informando a nuestras autoridades sobre la evolución de esta cuestión de especial interés permítanme hacer una referencia a la situación de las visas con Nicaragua como parte de su política de desarrollo Nicaragua decidió fomentar el turismo hacia ese país y estableció contacto con operadores aéreos y eliminó las visas para turismo los mexicanos no requieren visa y pueden permanecer en el país entre sesenta y noventa días según lo establezca el oficial de migración todos los extranjeros que ingresen a Nicaragua deben cubrir un arancel turístico de diez dólares al ingresar para México si es necesario tener una visa para todos los nicaragüenses que deseen venir a hacer turismo o actividades no remuneradas y a quienes llenen los requisitos se les expiden visas gratuitas que les permiten una estancia máxima de ciento ochenta días en dos mil dieciocho se emitieron cuatro mil doscientos cincuenta y seis visas al nicaragüense en nuestras representaciones de las cuales tres mil ochenta y cinco fueron expedidas por nuestra representación en Nicaragua en dos mil diecinueve se han registrado ya siete mil trescientos treinta y una entrada de nicaragüenses por la vía aérea desde Nicaragua y cuatro mil novecientas cuarenta y ocho de extranjeros que vienen desde Nicaragua por la vía aérea lo cual muestra una fuerte disminución si lo comparamos con los años anteriores en dos mil dieciséis los ingresos fueron quince mil seiscientos treinta en dos mil diecisiete mil diecinueve mil quinientos cincuenta y tres y en dos mil dieciocho solamente dieciséis mil quinientos cincuenta y siete lo que reflejó ya el inicio de la crisis en el país el cuidado en la expedición de visas es uno de los requisitos más importantes en nuestras secciones consulares y tengan ustedes la certeza de que se continuará actuando con mucha atención a la vez que se analizará si el régimen de visas puede ajustarse a expedir visas para hombres de negocios creo que es muy importante fortalecer los lazos políticos y buscar ampliar las oportunidades económicas precisamente como ustedes saben tenemos un tratado de libre comercio con toda la región y nuestras empresas pueden beneficiarse del contenido de ese tratado también deberemos ampliar las las la cooperación educativa y académica y se buscará actualizar la cartera de proyectos en las áreas técnicas científicas y tecnológicas siempre en constante consulta con las autoridades mexicanas se tratará de mantener el programa de becas que ha sido muy exitoso y se buscarán formas de consolidar la vinculación académica en cuestiones multilaterales la agenda la agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas marca un mapa de ruta para la acción con Nicaragua que también es un país muy activo en el grupo de los 77 y en el movimiento de los países no alineados no obstante debemos recordar que la situación política hemisférica va a marcar sin duda la actuación en Nicaragua por lo cual la embajada deberá mantenerse atenta y vigilante a la evolución política regional creo que es muy importante visibilizar la importancia que tiene México para Nicaragua hay vínculos históricos que seguramente algunos de ustedes recuerdan y el apoyo que México ha dado a ese país ha sido siempre sólido y desinteresado tuvimos más de 500 asilados políticos en nuestra embajada ahí la acción la actuar y el trabajo del embajador Hiruegas fue sustancial y tuvimos digamos las principales personas que luego integraron el gobierno como asilados en nuestra embajada creo que esto es algo que nosotros debemos recordar y que debemos tener siempre presente porque muestra la política exterior mexicana en la que se mantiene los respetos el respeto a los derechos humanos dentro de la no intervención muchas gracias dos minutos bueno este un minuto yo yo creo que es muy es muy importante considerar que Nicaragua está jugando un papel central en la región y que no debemos permitir que se desestabilice y claro que tenemos que coadyuvar de una manera positiva de una manera constructiva no intervencionista a que se solucionen los problemas creo que el diálogo es la única manera y de esta forma podemos realmente ampliar nuestras posibilidades de colaboración centroamérica es realmente una región muy intensa es una región con muchos problemas problemas de desarrollo problemas socioeconómicos problemas políticos y bueno no hablemos de todos los problemas de la criminalidad que también nos están afectando Nicaragua se salvó de eso era el lugar más seguro de centroamérica y hay que rescatar todo lo bueno que hicieron y apoyarlos para que puedan volver a recuperar el nivel de desarrollo muchas gracias muchas gracias por su presentación le ruego a la secretaría de lectura de quienes se han inscrito para esta primera ronda del grupo parlamentario de movimiento ciudadano tenemos a la diputada Pilar Lozano McDonald del grupo parlamentario del trabajo el diputado Reginaldo Sandoval del partido encuentro social la diputada María Rosete del partido revolucionario institucional la senadora Beatriz Paredes Rangel del partido acción nacional a la senadora Alejandra Reynoso y finalmente por el grupo parlamentario de Morena la senadora Imelda Castro es cuanto presidente muchas gracias tiene la palabra por el movimiento ciudadano la diputada Pilar Lozano McDonald muchas gracias muchas gracias presidenta estimada ciudadana Carmen de la Soledad Moreno Toscano propuesta como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Nicaragua sea usted bienvenida a esta comisión la relación que existe entre México y Nicaragua como usted ya lo comentó va más allá de un tema comercial ya que nos hermana una historia llena de costumbres y tradiciones basta con señalar que somos dos naciones de América Latina que fuimos parte de la colonia española hasta lograr nuestras independencias y como usted bien lo dijo en 1831 México y Nicaragua iniciamos nuestras relaciones diplomáticas y desde entonces ambas naciones hemos sostenido incluso relaciones de colaboración y trabajo en conjunto uno de los ejemplos que yo pondría es inclusive el proyecto mesoamericano también conocido como el plan Puebla Panamá las principales exportaciones de México como usted ya lo mencionó incluyen electrodomésticos alambre de cobre medicamentos vehículos y las principales exportaciones de Nicaragua México incluyen partes de vehículos cacahuates aceite vegetal azúcar y textiles y me congratula saber de todas las compañías mexicanas que se encuentran en Nicaragua como América Móvil Cemex Grupo Bimbo Lala entre otras que usted también ya hizo mención creo que sin duda se pueden fortalecer estos lazos comerciales con los ejemplos que usted ya dio con el tema por ejemplo de los créditos para las empresas mexicanas para que puedan continuar en ese país cambiando un poco el tema y que usted también lo comentó actualmente se han revivido digamos viejos fantasmas con la escalada de la crisis política social y humanitaria que actualmente vive nuestro país hermano y muestra de ello es la salida de nicaragüenses a través de estas denominadas caravanas migrantes y obviamente salen en la búsqueda de oportunidades y de una forma de una mejor vida y mejores situaciones algunos de ellos se han quedado en nuestro país pero otro gran número siguen en la búsqueda del poder llegar a los Estados Unidos señora embajadora ante esta situación a nombre de Movimiento Ciudadano me permito preguntarle desde su representación cómo espera que México pueda contribuir a frenar el éxodo que se vive actualmente desde Centroamérica especialmente de Nicaragua hacia México y los Estados Unidos de América y mi segunda pregunta si me lo permite es si considera usted que México pudiera convertirse en una nación transfronteriza claro cuidando como usted lo dijo en todo momento el pleno respeto a la autodeterminación de los Estados finalmente desde Movimiento Ciudadano reconocemos su trabajo su trayectoria profesional como parte del Servicio Exterior Mexicano y no dudamos de que habrá de llevar a buen puerto las relaciones bilaterales con nuestro país hermano de Nicaragua muchas gracias señora embajadora muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado reginaldo sandoval con el permiso de la presidencia compañeras y compañeros legisladores a nombre del grupo parlamentario del partido del trabajo intervengo en esta comparecencia de la señora Carmen de la soledad moreno toscano propuesta por el ejecutivo federal para ocupar el cargo de embajadora extraordinaria plenipotenzaria de México en la república de Nicaragua en el partido del trabajo hemos manejado la tesis de que la política exterior mexicana debe poner énfasis en el continente americano y en particular en la región centroamericana que no es por muchas razones más cercana desde luego en un mundo global tenemos que relacionarnos con todos los países del mundo pero para nadie es un secreto que los problemas de centroamérica pueden llegar a convertirse en los problemas de México el perfil del embajador toscano cumple con las exigencias de experiencia profesionalismo e imparcialidad que se requieren estamos convencidos de que su actuación se sujetará a los principios de política exterior que se contienen en la constitución general de la república y se ocupará de estrechar los lazos de amistad y colaboración con Nicaragua hace unos días se conmemoró el 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista sobra decir que para el partido del trabajo el proceso revolucionario de hace 40 años fue muy importante y estamos convencidos que México debe estrechar los lazos de cooperación con el gobierno sandinista sin asumir actitudes inquisitoriales que no son propias de la política exterior mexicana estamos convencidos que México debe recuperar el rol de liderazgo diplomático en la región latinoamericana mucho de lo bueno que ahí se haga depende de que los esfuerzos de apoyos integrales a la región se utilicen adecuadamente señora embajadora tengo usted la convicción de que la representación legislativa del partido del trabajo votará a favor de su propuesta primera en esta segunda comisión y el día de mañana ante el pleno de la comisión permanente a través de los mecanismos de diplomacia parlamentaria en particular para la sem la representación del partido del trabajo ante dicho órgano estará en contacto permanente con usted para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano en el mejoramiento de la región y preguntarle ojalá podamos este de Nicaragua aprender algunas cosas que son positivas el programa de producción ganadera en Nicaragua fue verdaderamente exitoso y se basó esencialmente en el cooperativismo pero en las mujeres y fue exitoso a tal grado de que la empresa su carne que es mexicana está instalada ahí con gran éxito ojalá podamos intercambiar aquí con México y que arrancamos un programa de crédito a la palabra y ojalá que podamos empatarlo con eso es cuatro muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Rosete con su permiso presidenta buena tarde licenciada Carmen de la Soledad Moreno Toscano sea usted bienvenida y su hermosa familia a esta reunión de la segunda comisión de la comisión permanente en donde habremos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del ejecutivo federal como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República de Nicaragua embajadora Carmen de la Soledad Moreno Toscano después de haber analizado su semblanza la cual da muestra de la experiencia y capacidad con la que cuenta para desempeñar la responsabilidad que le ha sido encomendada por el presidente de la República el grupo parlamentario de encuentro social votará en favor de su ratificación ya que tenemos la certeza que nuestro país será representado decorosamente por la primera mujer designada embajadora eminente de México después de leer la carpeta informativa que por cierto la felicito por la valiosa información y formalidad que contiene surgen varias inquietudes por las características del país en el que usted residirá próximamente es una nación que cuenta con cuatro poderes ejecutivo legislativo judicial y electoral el poder legislativo es unicameral integrado por 92 diputados la autoridad máxima es el jefe de estado y presidente de la República dura cinco años en el cargo y con las reformas legislativas de enero 2014 se permite la reelección indefinida el actual mandatario se ha mantenido en el poder por tres periodos consecutivos más uno anterior y su esposa es la vicepresidenta de la República asimismo Nicaragua atraviesa por una crisis política derivada de presuntas violaciones a los derechos humanos de la población por parte de las autoridades de gobierno y en donde el número de personas fallecidas heridas y desaparecidas es preocupante además de las acusaciones de nepotismo y corrupción como se puede observar embajadora tendrá que enfrentar y convivir con asuntos que en México no aceptamos como es el fenómeno de la reelección presidencial la criminalización de la protesta o la represión social independientemente de nuestra tradición diplomática de no interferir en los asuntos internos de otras naciones una pregunta sería ¿cómo piensa embajadora enfrentar y convivir con estas prácticas? ¿hasta dónde será su participación en los temas que tienen enfrentados al gobierno y a la sociedad nicaragüense como fue la reforma a la seguridad social? Si cuenta con información adicional nos podría platicar más sobre el tema de la reforma al sistema de seguridad social de Guatemala y con respecto a los efectos que se podrían generar con Nicaragua por el plan de desarrollo integral para Centroamérica encausado a Guatemala Honduras y El Salvador nos podría usted señalar si ya cuenta con alguna estrategia que ayude a minimizar esta diferencia y por el contrario contribuya para extender la ayuda al pueblo nicaragüense embajadora Carmen de la Soledad Moreno Toscano agradezco sus respuestas y le reitero que el grupo parlamentario de encuentro social votará en favor de su ratificación por lo que le deseamos éxito en su nueva responsabilidad y le extendemos nuestro apoyo y solidaridad enhorabuena embajadora felicidades es cuanto muchas gracias diputada ahora a nombre del grupo parlamentario del PRI haré algunos comentarios quiero darles la bienvenida a la doctora Alejandra Moreno Toscano distinguida investigadora y un pilar en el rescate de esta capital de la república y a la maestra Lupita González Chávez Chávez con quien me conocí en Nicaragua recordando embajadora quisiera compartir con mis colegas las razones por las que el grupo parlamentario del PRI votará a su favor hoy y mañana en Carmen Moreno se reúnen los mejores atributos de un diplomático profesional patriotismo inteligencia agudeza responsabilidad realmente fue un acierto de la cancillería y del presidente de la república este nombramiento y una audacia del embajador a Moreno que le agradecemos aceptar esa invitación México estará representado en Nicaragua en un momento muy complejo de la vida nicaragüense y de la región centroamericana la presencia de la embajadora Moreno en Nicaragua no sólo nos permitirá sin duda tener la mejor y la mayor información sobre la situación de ese país y el consejo más atinado más sabio más perspicaz sobre la conducta que deba tener el gobierno mexicano en relación a sus instituciones sino también estará en un mirador privilegiado de una región que ella conoce bien pues una de las tareas más destacadas fue que la que desempeñó como embajadora de México en Guatemala en donde su talento y su profesionalismo fue muy importante en una etapa muy compleja de nuestros vecinos yo tengo la certeza querida Carmen de que estos años que pasarás en Nicaragua serán como siempre ha sido tu tarea en el servicio exterior fructíferos y de pocas personas se puede decir que además de fructíferos trascendentes la embajadora Moreno ha logrado eso ser una mujer trascendente y eso es sin duda algo que reivindica a quienes creemos en el servicio profesional a quienes creemos en la prosapia de la revolución mexicana y a quienes creemos que las mujeres pueden jugar un papel brillante simplemente un comentario en cuanto a cómo concibes una estrategia de orden regional para articular una política migratoria que respete derechos humanos y impulse el desarrollo en toda la región gracias por tus respuestas tiene la palabra por el grupo parlamentario de acción nacional la senadora Alejandra Reynoso gracias senadora presidenta embajadora bienvenida muchas felicidades y para el grupo parlamentario del partido acción nacional en verdad es grato saber de su nombramiento de esta propuesta que hoy nos llega al senado para ocupar el cargo en Nicaragua en un país que vive una grave crisis política pero yo estoy convencida que su carrera diplomática la experiencia en los cargos que ha ocupado y específicamente y lo menciono de manera especial destacando de manera particular su paso por la por la OEA nos da la certeza que no solamente tiene un amplio conocimiento de lo que este país vive sino también del compromiso con los derechos humanos y a finales de diciembre del año pasado el secretario general de la organización de los estados americanos de la OEA Luis Almagro anunció el inicio del procedimiento de la aplicación de la carta democrática interamericana a Nicaragua que establece en su artículo 21 que cuando la asamblea general constate que se ha producido la ruptura del orden democrático de un estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas y recientemente también la OEA aprobó la resolución titulada la situación de Nicaragua que da un ultimátum al gobierno de aquel país para que en un plazo de 75 días no ha resuelto perdón de 75 días y que no ha resuelto de forma negociada la crisis sociopolítica del país liberando a todos los presos políticos que ahí va pero todavía no concluye y facilitando el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos con libertad de prensa y movilización y una reforma electoral que conduzca a elecciones anticipadas al gobierno le será aplicada entonces esta carta democrática lo mencionaban hace un momento la diputada Roset algo y uno de los principales problemas como se va generando la crisis pues es la reelección la reelección con la imposición y que Nicaragua es el ejemplo perfecto del daño que se hace cuando se destruyen las instituciones porque no solamente es la reelección del presidente ya por de manera indefinida sino que además este en especial creo que es la tercera el tercer periodo que lleva y el cuarto porque ya había sido anteriormente tercero consecutivo y su cuarto periodo como gobernante pero que durante este plazo pues ha destituido poder legislativo se ha impuesto y que es lo que ha llevado a la crisis política y democrática a Nicaragua yo coincido con la senadora Beatriz Paredes que es un gran reto y la verdad mis respetos porque el entrarle en un país en crisis con estas características no será no será sencillo y lo que nos gustaría en el PAN conocer en determinado momento cuál debe ser el papel de México ante esta crisis que además dicho sea de paso se han documentado innumerables violaciones graves a los derechos humanos y que además perdón pero a mí me ha tocado ver incluso a través de los medios que no solamente las violaciones y las expresiones de falta de respeto pues se dan no sólo por el presidente sino también hasta por la primera dama que le entra a todo un proceso es decir hay una política muy descompuesta un gobierno muy muy descompuesto y que además se han documentado innumerables violaciones a los derechos humanos algunos casos constituyendo torturas según lo reportado por Human Rights además de que nuestro país ya ha tenido posturas decisivas y trascendentales en otros conflictos históricos en aquel país y que le han valido un reconocimiento de la comunidad internacional considerando entonces el respeto de los derechos humanos que debe estar por encima de cualquier doctrina y cómo puede impulsar México a que se restablezca el orden democrático y cómo puede México apoyar con mayor fuerza las decisiones que la OEA ha tomado en el caso de Nicaragua muchas gracias por su respuesta y nuevamente me permito felicitarla por este nombramiento y sepa que contará con el voto del PAN a esta responsabilidad por usted gracias muchas gracias senadora tiene la palabra la senadora Imelda Castro Castro por el grupo parlamentario de Morena muchas gracias presidenta embajadora Carmen Moreno Toscano bienvenida a esta segunda comisión de la comisión permanente del Congreso de la Unión igual que lo han dicho algunas colegas de parte de Morena ratificamos también el compromiso del voto a favor tanto aquí en esta comisión como el día de mañana por su ratificación como embajadora en la República de Nicaragua y efectivamente como también ya se ha dicho aquí es al estudiar un poco al leer un poco su su hoja de su trayectoria efectivamente vemos que es muy alentador para México que sea usted la embajadora en Nicaragua por la experiencia como ya se ha dicho aquí en la OEA por haber sido embajadora en dos países de la región como Guatemala y Costa Rica el haber estado también en la Secretaría de Relaciones Exteriores en una subsecretaría para las Naciones Unidas África en Medio Oriente y tener la experiencia en diversos temas de política económica social cuestiones de medio ambiente derechos humanos en fin es una excelente carrera en el servicio exterior mexicano y como ya usted misma ha comentado aquí el tema de las inversiones de México o del papel de los inversionistas mexicanos en particular empresas que usted señalaba que será una un objetivo fundamental el apoyo a estas empresas y apoyar a los mexicanos que viven allá a pesar de esta situación económica crítica de la caída en el crecimiento económico yo quisiera preguntarle tres cosas muy rápidamente primero que bueno dada la actual situación política de Nicaragua que corresponde exclusivamente resolver por cierto a los nicaragüenses para hacer honor a la política de respeto al derecho de los pueblos a resolver sus asuntos internos y bueno aquí se ha mencionado como decía ahorita que las empresas mexicanas con presencia en este país como Bimbo América Móvil CEMEX su carne por mencionar algunas de ellas han solicitado apoyo ya a nuestra embajada para resolver algunos de los problemas que derivan de ese problema de inestabilidad política y del entorno económico que se ha comentado qué iniciativas o medidas se promoverán de su parte o de parte más bien de nuestra embajada para apoyar a estas empresas cómo vamos a solidarizarnos eficazmente con ellas dos históricamente Centroamérica ha tenido un valor estratégico en la política exterior de México hoy todos lo sabemos esta región vecina se ha convertido en un factor de nuestra política nacional y un elemento en la relación de México con Estados Unidos qué lugar tendrá Nicaragua en la visión mexicana de Centroamérica en qué sentido debemos fortalecer nuestras relaciones con este país teniendo en cuenta además la rispidez de la diplomacia nicaragüense a propósito de los cuestionamientos internacionales sobre la evolución política reciente y finalmente en materia de relaciones económicas de mutuo beneficio qué relevancia tiene por su impacto económico la renegociación del convenio de facilitación aduanera suscrito en 1997 y sobre el cual las autoridades nicaragüenses no han respondido a la solicitud de comentarios al respecto esas serían las tres vamos a decir interrogantes señora embajadora muchas gracias muchas gracias senadora Castro corresponde ahora a la embajadora Carmen Moreno su primera párrafo de respuestas hasta por diez minutos o comentarios también comento que si en algunos temas quiere usted enviarnos algunas notas por escrito complementarias con mucho gusto las recibiremos muchas gracias señora presidenta bueno en realidad hay unas preguntas que merecerían como todo el día de respuesta pero trataré de darles algunas ideas básicas y con mucho gusto les enviaré ideas complementarias cómo frenar desde la embajada el éxito el éxodo de los nicaragüenses a México y a Estados Unidos nos pregunta la diputada Lozano y cómo podremos convertir a México en una nación buenas tardes ¿cómo está usted senador? que pueda actuar de manera transfronteriza bueno por lo que se refiere a cómo frenar el éxodo se están tratando ya en lo que es el PDI enfoques distintos para ver cómo se puede lograr mejorar el nivel de desarrollo de los países del Triángulo del Norte yo creo que algunas actuaciones similares pueden resultar positivas también me preguntaron que si teníamos una estrategia para vincular a Nicaragua con el programa de desarrollo integral de Centroamérica que hasta este momento solamente incluye a Guatemala a Honduras y a El Salvador bueno eso es una gran interrogante para todos en este momento muchos están pensando en esta en este problema y quiero señalarles que me parece a mí que es muy importante llevar la línea con la con el sistema de integración centroamericano con el SICA que está en este momento coordinado por el expresidente Vinicio Arevalo de Guatemala y que está haciendo un gran trabajo de coordinación en ese ámbito se reúnen todos los presidentes y no sólo los presidentes sino a nivel de ministros y se toman decisiones a esos niveles o sea que si existe ya un mecanismo de coordinación que también se mencionó que va a pasar con las iniciativas como el Plan Puebla Panamá o los espacios de Mesoamérica todo esto puede perfectamente bien ser englobado en esta en esta búsqueda yo francamente no quiero aventurar bolita de cristal ni mucho menos pero yo sí creo que podemos apoyar el desarrollo de de Nicaragua y de esta manera ayudar a frenar este éxodo de nicaragüenses hacia el norte estoy de acuerdo con lo que decía la diputada Lozano que fortaleciendo lazos comerciales fortaleciendo la manera de obtener créditos y fortaleciendo a nuestras empresas podemos cambiar un poco la situación después nos bueno y quiero agradecerles por cierto a todos desde ahorita que me hayan señalado primero tantas virtudes que no tengo y segundo el apoyo que ustedes van a dar a mi propuesta de ser embajadora en Nicaragua se los agradezco mucho si estoy convencida de que es una oportunidad complicada porque Nicaragua está muy complicada pero precisamente el desafío es tratar de resolver de ayudar a que se resuelvan estos problemas entonces el diputado Reginaldo Sandoval hizo referencia a la reciente celebración del 40 aniversario de de la del triunfo de la revolución sandinista yo quiero recordar que en ese día precisamente el presidente Ortega hizo una referencia a que Nicaragua quería la paz ya que él estaba gobernando para todos los nicaragüenses creo que ese es un cambio de señales importante y que nos abre una esperanza de mejorar el diálogo que tienen con la oposición no sé tal vez soy muy optimista pero creo que se puede por lo que se refiere al trabajo de las mujeres en Nicaragua yo francamente creo que no solamente en materia de producción ganadera sino todo lo que hicieron en cuanto a seguridad comunitaria es muy importante y que bueno trataré de transmitir esas esas experiencias voy a aprender mucho estoy segura pero sí creo que hay buenas bases para esto la diputada Rosete pregunta y muchas gracias por anunciarme también su voto a favor que cómo podemos resolver o cómo se inició este problema este problema efectivamente se inició con un cambio en la política de seguridad social donde se incrementaban los costos para las personas empezando por la edad de jubilación pero también el costo de lo que era su aportación a la seguridad social y también para las empresas esto fue una combinación que unida al descontento normal de los jóvenes que siempre todo cuando somos jóvenes queremos cambiar todo que siempre quieren todo cambiar eso se hizo muy complicado y hubo situaciones muy difíciles que se salieron de control y que poco a poco están tratando de reencauzar cómo minimizar este problema y cómo extender la ayuda a Nicaragua que se refleja en el plan de desarrollo integral repito es una de las incógnitas pero que nos tiene muy ocupados precisamente el día de mañana tengo una reunión con la CEPAL para ver qué posibilidades hay a la presidenta de esta comisión la senadora Paredes le agradezco mucho sus observaciones y bueno su pregunta sí merece como dos días de respuesta porque cómo le vamos a hacer para una política migratoria bueno creo que eso quisiéramos saber todos pero yo lo que ofrezco es que haremos todo lo que esté a nuestro alcance desde la embajada y en la embajada para contribuir a que esto pueda desarrollarse de una manera más favorable también también creo que esta estrategia regional si tiene unas características distintas y nuevas que no tenía antes yo creo que lo más importante es el énfasis en el respeto a los derechos humanos de los migrantes creo que ese es un cambio total hemos tenido ustedes lo han vivido muchos de ustedes lo han visto de cerca algunas de las gentes de sus distritos y de sus estados han migrado la migración ha sido algo permanente y es algo que se ha dado de muchas maneras el tema de los migrantes indocumentados nos ha preocupado desde hace mucho México sugirió y logró la aprobación de un tratado internacional de Naciones Unidas sobre el derecho de los trabajadores migrantes y de sus familias y ahí está el principio de esta preocupación pero creo que si es un tema que merece más reflexión más tiempo y francamente en los 30 segundos que me quedan va a ser como imposible yo quisiera responder de una manera aunque sea muy breve a lo que me falta que incluye dos cosas importantes uno la actitud de la OEA quiero señalarles que bueno yo era funcionaria internacional en la OEA que la OEA no tiene una posición unánime no tiene una posición mayoritaria tampoco en el tema de Nicaragua por eso no han tomado todas las decisiones que se han sugerido entonces dejaremos que en Washington se decidan y resuelvan y a ver qué hacen creo que estará esto bajo análisis no han podido conformar un grupo de trabajo que dice la resolución pospusieron otro mes y están en esas negociaciones bueno vamos a ver qué sucede pero yo creo que van a tener que trabajar muy fuerte sobre todo esto también creo que la idea de que Centroamérica se ha convertido en un factor en nuestra relación con los Estados Unidos pues siempre ha sido o sea siempre ha sido cuando yo era embajadora en Costa Rica ya era un elemento y Costa Rica es bastante tranquilo en ese sentido pero también en Guatemala siempre la política de nosotros ha estado siempre vinculada a nuestros vecinos y tenemos nuestros vecinos en el norte y nuestros vecinos en el sur entonces todo todo entra en juego y todo se discute y todo y todo está vinculado sobre todo en estos momentos de negociaciones que a veces están en línea y a veces están en tiempo real en los medios sociales creo que creo que haremos un esfuerzo yo les ofrezco que vamos a primero a tratar de cambiar la pues por lo menos la página de la embajada para que ustedes tengan ahí información al día porque como está ahorita francamente es una tragedia este pero bueno haremos todo el esfuerzo y yo les ofrezco lo que les dije a los empresarios la embajada tendrá puertas abiertas para los mexicanos tendrá puertas abiertas para los empresarios y por supuesto para todos los parlamentarios es muy importante para nosotros estar en contacto con ustedes entonces siéntanse por favor con toda la libertad de mandarnos preguntas sugerencias y yo les iré contestando conforme vayan evolucionando las situaciones y yo esperaría como soy este una optimista bastante redomada este yo creo que si se pueden mejorar las cosas y creo que la oportunidad que me están dando precisamente es un reto y un desafío en este sentido muchas gracias y perdón que me pasé dos minutos muchas gracias aprovecho para darle una muy cordial bienvenida al senador Dante Delgado siempre es un gusto que el coordinador de MC nos haga el favor de acompañarnos pasamos rápidamente a la segunda ronda de interrogantes tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Soraya Pérez del grupo parlamentario del PRI muchas gracias presidente embajadora Carmen Moreno muy bienvenida en lo personal es un honor tenerla en esta comisión y tener la oportunidad de conocerla personalmente una felicitación por su tremenda trayectoria y especialmente los temas de género tengo dos comentarios muy breves el primero es y dado lo que ya ha mencionado sobre una apertura hacia los inversionistas es importante el tema de comercio exterior y además por las nuevas facultades que este gobierno federal está transfiriendo a las embajadas encontré estudiando los temas de Nicaragua que está firmado un tratado de libre comercio entre México y los países centroamericanos en donde Nicaragua en 2012 se firmó y se autorizó sin embargo no ha sesionado la comisión administradora me interesaría mucho conocer si formará parte de su plan y en esta línea sobre la importancia de fomentar las inversiones recíprocas entre ambos países pudiera abonar el tratado de libre comercio y especialmente en lo que respecta en Nicaragua y en segundo lugar muy brevemente Ida que es una experta en temas de género en Nicaragua se rompe de alguna manera mi tesis de que los países desarrollados han sido a partir del impulso a disminuir las brechas de género Nicaragua tiene números impresionantes en el índice de brecha de género mucho mejores que México primer lugar en empoderamiento político perdón en salud en temas de salud en temas de género y salud y segundo lugar en temas de empoderamiento económico el quinto lugar de todos los países del mundo sin embargo el nivel de desarrollo humano económico de competencia de competitividad pues es muy precario me encantaría que eventualmente y dado que usted es una experta pudiera estudiar el tema y nos dé una opinión al respecto muchísimas gracias y de nuevo muchas felicidades gracias gracias diputada Soraya ahora le ruego al diputado Elías Licha tener su intervención a nombre del grupo parlamentario del PAN muchas gracias le damos la más cordial bienvenida y confirmamos que el voto del PAN será a favor de este nombramiento que nos complace y me gustaría si fuera tan amable de abundar un poco más acerca del problema de la migración lo hemos abordado ya desde desde la crisis democrática que sin duda se vive en Nicaragua pero existen otros dos factores que me parecen sumamente importantes y que han recrudecido la la situación de la migración con multitudinarias protestas en contra del gobierno y son el factor económico que ha sufrido un grave desplome tomando en cuenta que en los últimos cinco años las importaciones en México de el país de Nicaragua han crecido un 18.6% es decir México está siendo al menos en los últimos años un aliado importante que otros que otras recomendaciones propone su representación para atender el problema desde esta perspectiva y desde la perspectiva de la seguridad pública que sin duda también ha crecido a través del crimen organizado y que sumado a los factores democráticos tienen suman una una grave crisis México a pesar del principio de no intervención ha tenido relevantes actuaciones en relación a las instituciones democráticas de Nicaragua y creemos que muchas veces los silencios generan más daño que el apoyo que se puede tener tomando en cuenta las muchísimas solicitudes que han llegado sólo en este año de asilo a México Nicaragua ha multiplicado estas solicitudes y creemos que es indispensable atender estos factores y que México tenga una una clara postura respecto a estos temas le agradezco muchísimo su atención le concedo el uso de la palabra al diputado Humberto Pérez Bernabe a nombre del grupo parlamentario de Morena Gracias senadora presidenta Embajadora Carmen de la Soledad Moreno Toscano a los compañeros bueno a todos en lo particular a los compañeros de Morena nos enaltece mucho su presencia y también nos da mucho gusto el nombramiento que el presidente de la república da hacia usted habla demasiado de su de su gran trayectoria de su visión que ha tenido en toda su currículum diplomático y la verdad es un creo que mandan a una de las mejores personas a un a un lugar que está en crisis en una situación difícil y la relación de México y Nicaragua data de muchos años una relación bilateral muy positiva ambos son miembros de la asociación de estados del caribe de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe de la organización de estados americanos de la organización de estados iberoamericanos y de las naciones unidas desde 1997 México y Nicaragua firmaron el tratado de libre comercio desde su establecimiento y con la implementación de un acuerdo de libre comercio entre México y Centroamérica en el 2013 el intercambio económico como lo hemos visto entre las dos naciones ha crecido sustancialmente en el 2014 estábamos hablando prácticamente de un comercio bilateral entre ambas naciones que ascendía al 1.48 mil millones de dólares estábamos hablando de que México es el tercer mayor inversionista en Nicaragua y las inversiones alcanzan a los 183 millones de dólares hay cosas que tenemos que precisar en esta gran relación que se han tenido aparte del tratado de libre comercio entre México y Nicaragua el cual entró en vigor en 1998 en mayo del 2010 se llevó a cabo en la ciudad de Managua la quinta reunión de la Comisión Binacional México-Nicaragua principal foro del diálogo político entre ambos países igualmente en el 2010 se cumplieron 172 años del establecimiento de los vínculos diplomáticos con nuestro querido país hermano de Nicaragua en ese mismo año México presidió la decimoquinta conferencia regional sobre la migración del que por supuesto Nicaragua también forma parte la pregunta es ¿qué acciones considera usted se pueden implementar de manera conjunta para que Nicaragua muestre interés importante en el programa integral del desarrollo para Centroamérica de la Cepal impulsado por México y esto represente un beneficio para la región esa es la pregunta nos sentimos nuevamente contentos de que usted vaya a una a un país representativo para nosotros y que creo que en este momento la solidaridad y la fuerza de hermandad tiene que salir adelante siempre felicidades estimada embajadora por esta gran misión que lleva usted muchas gracias señor diputado embajadora Carmen Moreno